Te traemos 50 preguntas de conocimiento general. Comenzamos. ¿Qué famosa estructura metálica se encuentra en París y es un símbolo icónico de Francia? Torre Eiffel. ¿Cuál es la famosa ecuación que relaciona la energía con la masa en la teoría de la relatividad? Es igual a mc al cuadrado. ¿Qué tipo de sistema implica que no hay intercambio de energía con el entorno externo? Sistema aislado. ¿Cuál fue la nacionalidad de Johannes Kepler, famoso astrónomo y matemático? Alemán. ¿Qué famosa ciudad italiana es conocida por su historia de amor trágica entre Romeo y Julieta? Verona. ¿Qué temperatura alcanza un líquido cuando está en su punto de ebullición? 100 grados centígrados. ¿Cuál es la capital de Canadá? ¿Cuál es el río principal que atraviesa París y gran parte de Francia? Sena. ¿Qué función de la cámara permite ajustar la distancia entre el objeto y la lente? ¿Qué estado tiene una entropía más alta, un sólido o un gas? El gas. ¿Cuál es la ciudad más poblada de Turquía, conocida por su ubicación transcontinental? Estambul. ¿En qué año ocurrió el ataque sorpresa a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial? 1941. ¿Qué tipo de teoría es la teoría de cuerdas, que intenta unificar la física cuántica con la gravedad? Teoría de gran unificación. ¿Qué disciplina de la hípica implica que el jinete salte sobre obstáculos en un circuito? Salto ecuestre. ¿Dónde se encuentran naturalmente las cebras? África. ¿Qué tipo de radiación solar es absorbida y luego reemitida por la fotosfera? Luz visible. ¿Qué fenómeno solar ocurre cuando la temperatura en la fotosfera desciende, formando manchas oscuras en su superficie? Manchas solares. ¿Cuál fue el nombre de la misión de la NASA que aterrizó un vehículo robótico en Marte en 2018? Misión Curiosity. ¿En qué continente se encuentra el hábitat natural del Puma? América. ¿Cuál es el deporte acuático que consiste en montar olas utilizando una tabla especial? Surf. ¿Cuál es la moneda oficial de Turquía, que se abrevia como TRI? Lira turca. ¿Cuál era la ubicación aproximada de Pangea con respecto a los continentes actuales? Concentrada en el hemisferio sur. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los reptiles arrojan y reemplazan su piel? Muda. ¿En qué concepto fundamental de la física contribuyó la ley de la gravedad de Newton? Teoría del campo gravitatorio. ¿Qué líquido tiene un punto de ebullición más bajo que el agua a nivel del mar? Alcohol. ¿Qué deporte de entretenimiento presenta combates coreografiados y acrobacias espectaculares dentro de un ring? Lucha libre. ¿Qué ciudad suiza es conocida por ser un importante centro financiero y bancario? Zürich. ¿Cuál es el nombre del polígono de cinco lados? Pentágono. ¿Qué tipo de fenómeno astronómico ocurre cuando la luna bloquea total o parcialmente la luz del sol? Eclipse solar. ¿Cuál es el nombre del plato turco hecho de carne picada a la parrilla, comúnmente servido con arroz y ensalada? Kebab. ¿Qué río es el más largo de Europa y atraviesa gran parte de Rusia, desembocando en el mar Caspio? Volga. ¿Quién propuso la teoría de la evolución por selección natural? Charles Darwin. ¿Qué se utiliza a menudo, junto con la radioterapia, para aumentar su eficacia? Quimioterapia. ¿Cuál es el término utilizado para describir a los practicantes de parkour? Trasource. ¿Qué término se utiliza para describir un polígono que tiene todos sus lados de igual longitud? Equilátero. ¿Qué nombre se le da al punto de intersección de los ejes en un sistema de coordenadas cartesianas? Origen. ¿Qué río importante atraviesa Sudán del Sur y es una fuente de vida para la región? Río Nilo. ¿Qué famoso museo en Londres alberga una vasta colección de arte y antigüedades de todo el mundo? Museo Británico. ¿Cuál de las siguientes teorías propuso Giordano Bruno sobre el universo? Infinitud del universo. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el orden en que ocurren los eclipses solares? Parcial, total, anular. ¿Qué es lo que permite al efecto túnel cuántico violar la clásica ley de conservación de la energía? La probabilidad cuántica. ¿Qué producto es uno de los principales de exportación de Colombia? Café. ¿Qué término describe el flujo genético entre poblaciones separadas geográficamente? Migración. ¿Cuál es el nombre del evento en el atletismo que combina carreras, saltos y lanzamientos? Decathlon. ¿Qué idiomas son oficiales en Canadá? Inglés y francés. ¿Qué sucede con el precio de un bien cuando la oferta supera la demanda en el mercado? Disminuye. ¿Cuál es el nombre del parque nacional más antiguo del mundo, ubicado en los Estados Unidos? Parque Nacional de Yellowstone. ¿En qué año se completó la construcción de la Torre Eiffel? 1889. ¿Qué tipo de dieta tiene el pangolín? Insectívora. ¿Cuál es la moneda oficial de Francia? Euro. No olvides suscribirte y ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima.